Y aunque tú estés con él, sé que no lo quieres Tú a mí me prefieres, pero no lo dejas Será por la costumbre que tú a él le tienes Si tú fueras mía, a ti te quisiera Ya te lo negara y te mantuviera Si tú fueras mía, nada te faltaría Mami, eso es costumbre Tú no quieres estar con él Si tú sabes que mañana Tú estás conmigo en mi cama Mami, eso es costumbre Tú no quieres estar con él Si tú sabes que mañana Tú estás conmigo en mi cama Y mami, eso es costumbre Yo sé que tú no quieres estar con él Yo sé que en mi cama tú quisieras amanecer Quédate como enterita de la cabeza a los pies Si él no deja de llamar, apágale el cel De pie a cabeza en mi cama Te como hasta la mañana Yo soy el hombre que te quiere El hombre que te ama Yo sé que él te mantiene Yo sé que él tiene lana Me prefieres tu madre Estoy frío con tu hermana Pregúntale a la luna cuántas veces te soñé Pregúntale a la luna cuántas veces te llamé y te busqué Y tu amor no lo encontré No confundas la costumbre por lo que sientes por él Mami, eso es costumbre Tú no quieres estar con él Si tú sabes que mañana Tú estás conmigo en mi cama Mami, eso es costumbre Tú no quieres estar con él Si tú sabes que mañana Si tú sabes que mañana Tú estás conmigo en mi cama Tú no quieres estar con él Tú ves el ritmo que la bebida Tú ves conmigo Tú no sufres Con el sol es costumbre, mami No es por billetes que tú buscas, daddy Porque él tiene más que yo Pero no singa, nothing Sencillo, pero cotizado Todas tus amigas quieren verme a su lado Pila de mensajes que me han tirado Caballo de carrera No miras pa' los lados Oh, no Cada vez que se trepaba Oh, shit Toda la vaina me tumbaba Oh, no Y cada vez que se trepaba Oh, shit Como Pacquiao ya me noqueaba Y aunque tú estés con él Sé que no lo quieres Tú a mí me prefieres Pero no lo dejas Será por la costumbre Que tú a él le tienes Si tú fueras mía No a ti te quisiera Ya te lo negara No te mantuviera Si tú fueras mía Nada te faltaría Mami, eso es costumbre Tú no quieres estar con él Si tú sabes que mañana Si tú sabes que mañana Tú estás conmigo en mi cama Yo Jai Oye A.N.X A.N.X Las costumbres Don Miguelo Messi No te delumbres que tú tengas una costumbre Así que, así que baja de esa nube Tú sabes cómo nosotros lo hacemos Pues llama a Messi a Don Miguelo Jajajaja ¿Cómo fue? Desafra Chico R.D. ¿Cómo fue? Ja, ja Super Lumi en lo más Daimon Mora Reis Fui No te doy ITH Pro Las costumbres Aos Trabajo